¡Lucy! 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 ¡Dime! ¡Dime! Voy a hacer una adivianza express, ¿vale? Que ya son casi las 12 de la noche y vamos a dormir. Que por cierto, mira que chula es tu habitación, ¿eh? Para dormir, con tus luces y todo, y tus cuadritos... ¿No? Sí. Está súper chulo. Bueno, a ver... Tengo una adivianza... Por cierto, mira las travesuras de Lucía, para que no sepa el canal, ¿no? ¿Quién te lo regaló? Mi tía. Aunque tiene aquí el plástico, pero esto no se lo voy a quitar por si acaso se rompe algo. Bueno, escúchame. Mira. ¿Qué? Ay, no puedo. Mira, escúchame. Adivinanza del día. Rápido. Te voy a dar dos oportunidades, ¿vale? Vale. Si no te las sabes, igualmente, te voy a dejar que lo pienses para mañana, porque es un poco difícil. ¿Vale? Te voy a dar una pista. Es un número entre uno y el cien, ¿vale? Ahora te voy a decir la adivianza. La adivianza es la siguiente. Dime. Un número que no se vende. No se vende. No se vende. Venga, rápido. No vende. No venta. Muy bien. No venta. Muy bien. No venta. Como que no a la venta. Claro que no se vende. Oh, tía. Como lo has sabido, ¿eh? Sí. Bueno. Reto conseguido. Seguido. No. ¡Gracias!